Continuamos con más de noticias, Globovisión Salud. En esta oportunidad estaremos hablando sobre trastornos que se generan en nuestra cavidad bucal. Nos acompaña en el estudio el Dr. Giovanni Girón. Él es odontólogo y además máster en cirugía oral. Bienvenido, doctor. Hola, José. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación al programa. De verdad que me parece que estos espacios son muy importantes para poder transmitir esos conocimientos que tenemos los profesionales de la salud al público en general, en donde casi las personas no tienen acceso, pero bueno, gracias a estos espacios podemos llevar este tipo de información para que las personas sepan y estén ubicados y tengan nociones de lo que es normal en su cuerpo y lo que no es normal para que acudan al especialista a tiempo y poder obviamente prevenir o tratar la patología de manera correcta. Ese yo creo que es el mensaje principal, ¿no? Siempre buscar la ayuda, la asesoría y el abordaje de un especialista. Hablábamos al principio de que el trastorno, ¿no? En esta zona va a ser el tema. Yo quisiera conocer por qué podemos considerar que la cavidad bucal es un órgano inmunitario. ¿A qué se refieren con esto? Sí, fíjate que la boca, ¿verdad? Se pensaba antes que solamente se utilizaba para qué? Para comer, ¿no? Para triturar los alimentos y todo eso. A medida que fueron avanzando los años y se fueron haciendo investigaciones, obviamente la cavidad bucal, al igual que el resto de nuestro cuerpo, está primeramente relacionada con todos los sistemas, ¿ok? No está aislada. No la podemos tratar como un órgano aparte, ya que obviamente está interconectada con todo nuestro sistema. Eso quiere decir que la boca está constituida por ganglios linfáticos, está constituida por grasa, está constituida por músculo, por epitelio, que es ese tejido que le da ese recubrimiento, le da ese sostén y ese soporte a la cavidad bucal como tejido. Entonces, también tiene tejido óseo, ¿no? Y eso quiere decir que la cavidad bucal puede darse el lujo de desarrollar cualquier patología que derive de estos tejidos. O sea, por ejemplo, los huesos son los huesos y las patologías óseas que se van a desarrollar, sean veninas o malignas, afectan, es al tejido óseo. La boca puede tener patologías óseas, patologías musculares, patologías inmunológicas, endocrinas, ¿ok? Grasas, tumores benignos de grasa. Entonces, fíjate lo importante que es la cavidad bucal y las personas solamente creen que la usan nada más para comer. Se considera como un órgano inmunitario porque desde el año 2012 aproximadamente ya se sabe que la cavidad bucal actúa como un órgano multitasking. ¿Qué significa esto? Ella es multitareas, ¿ok? Ella puede estar digiriendo los alimentos porque la digestión comienza en la boca, no en el estómago. Pero también puede estar concentrada defendiéndonos de los virus y las bacterias que entran constantemente a través de ella. Entonces, libera inmunoglobulinas como es la inmunoglobulina A. Tiene células de defensa como son las células de Langerhans, ¿ok? Que están escaneando ese tejido bucal constantemente todo lo que entra. Las células de Langerhans lo escanean y si reconocen algo que no es propio, se lo llevan a los linfocitos que están también en la boca. Se lo presentan y esto pasa al sistema inmunológico general para dar una respuesta inmunológica. Entonces, por eso dice que la cavidad bucal es un órgano inmunitario independiente de nuestro sistema inmunológico general. Nos habla entonces que la alimentación no se limita al estómago, sino que incluso inicia desde el momento en el que este alimento ingresa a nuestro organismo a través de la boca. Entonces, es esa cavidad bucal la puerta de entrada, ¿no? Para todos esos alimentos que, bien, pueden beneficiarnos o pueden perjudicarnos. Sí, los alimentos cuando entran en cavidad bucal y son envueltos por la saliva, ellos comienzan a digerirse a través de una enzima llamada la amilasa salival. Tenemos una amilasa serológica que se encuentra en nuestro plasma sanguíneo, la que llega al estómago y la que está en boca. Cuando comemos, esos enlaces que son muy grandes, son macromoléculas, comienzan a disminuir y a romperse en la cavidad bucal. Entonces, esto se llama digestión, para que puedan ser más asimilables y moléculas un poco más pequeñas al momento de pasar al estómago. Entonces, por eso es que la digestión comienza en boca y no comienza en el estómago. Otra cosa muy importante de la cavidad bucal es que la cavidad bucal es la primera estación de todas las cosas que van a entrar a nuestro cuerpo. Porque los ojos que drenan en el conducto nasolagrimal terminan en la retrofaringe y están comunicados con la boca. Todo lo que entra por la nariz termina en la orofaringe y está comunicado con la boca. Y lo que entra por los oídos termina en la tuba auditiva que está comunicado en la orofaringe a través de la cavidad bucal. Entonces, la primera estación inmunológica de defensa es la cavidad bucal. Vemos entonces la importancia que tiene la cavidad bucal y cómo se relaciona con todos estos órganos que usted ha mencionado. Yo quisiera saber cuáles son las patologías más frecuentes que pueden afectar la cavidad bucal en este caso. Dentro de las esferas que pueden afectar a la cavidad bucal, las principales que vamos a tener, que ya todo el mundo creo que la ha escuchado, es la caries dental, gingivitis, que es la inflamación de la encía, y la periodontitis, que es la inflamación de los tejidos de soporte del diente. Llámese ligamento periodontal, que es lo que le da inserción al diente, al hueso alveolar, y la inflamación propiamente dicha del hueso que aloja el diente dentro de su cavidad. Pero hay otros trastornos que las personas desconocen, y es que lo primero que debo hacerte mención es que la boca, para que sepan, es de color rosado pálido. Usted se ve al frente del espejo y cuando usted ve a su cavidad bucal, usted debe observar que sea rosa pálido. Obviamente si son personas que tienen un test de piel un poco más oscura, es normal encontrar que existan manchas, por ejemplo color parduzca, negruzca, color café con leche, que eso se llama melanosis fisiológicas de la encía o de la cavidad bucal, porque obviamente esas personas de test morena producen más melanina que las personas de test blanca. ¿Qué sucede? Que si yo obviamente me veo mi cavidad bucal, y así como hay esa campaña de tócate en las mujeres, que es para prevenir el cáncer de mama, tenemos una campaña nosotros, los odontólogos, que es sacarle la lengua al cáncer, es decir, revisa tu cavidad bucal al frente de un espejo, y si tú ves que tu boca no es rosada, es decir, que hay alguna lesión de color blanco, de color rojo, de color negro, azul, etc., pero que no sea rosado, deja acudir al especialista, porque hay desórdenes que se conocen ahorita actualmente, que se conocen como desórdenes potencialmente malignizables en boca, y la persona a veces no lo sabe que lo tienen, y eso al pasar del tiempo se puede transformar en cáncer, inclusive el desconocimiento también se encuentra dentro del gremio médico, porque yo trabajo en un hospital en donde recibo muchas interconsultas y todos me lo refieren como estomatitis aftosa o gingivitis, y cuando yo veo al paciente yo digo, esto no es una estomatitis aftosa, esto es un líquen plano, esto es un pénfigo, que es una lesión que va mucho más allá de una simple estomatitis aftosa, entonces fíjate, o sea, en pleno siglo XXI todavía tenemos desconocimiento de estas lesiones en cavidad bucal. Y precisamente en la próxima parte seguiremos conociendo mayor información, sobre todo en relación a todo lo que es el diagnóstico, el abordaje adecuado de estos pacientes que pueden llegar con esos cambios de coloración, con lesiones en la cavidad bucal. Nos seguirá acompañando el doctor Giovanni Girón, quien es odontólogo y máster en cirugía oral. Preguntas, comentarios, redes sociales, arroba salud-gb, arroba soy Carvajal José. Pausa y regresamos. Gracias. 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 Gracias.